hola que tal amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos de nuevo a silent hill 2 remake juegazo con una ambientación brutal que estamos jugando en el canal y hoy vamos a jugar el capítulo 4 seguimos aquí en los apartamentos bootside a ver que nos encontramos antes de nada he visto en comentarios que me habéis estado diciendo que pruebe el modo calidad evidentemente ya lo he probado vale si juego en rendimiento porque yo prefiero fluidez antes que ciertos detalles en los gráficos por ejemplo si nos vamos aquí y ponemos el modo calidad ahí está vale y nos salimos que no guarde vais a notar que por ejemplo al girar la cámara veis los tironazos que pega vale cosa que si lo cambiamos en el modo rendimiento el movimiento mucho más suave vale lo veis ni un solo tirón vale yo personalmente prefiero los juegos en rendimiento jugar recién igual 4 remake en rendimiento me parece que vive space no sé si lo juega en rendimiento siempre lo indico en el título de la serie que traigo al canal si lo jugó en rendimiento en calidad y tal yo prefiero eso a un poco menos de calidad gráfica vale es bueno ni el mi opinión personal vale que se vea algún reflejo menos por ahí o se vea algún detalle gráfico un poco feo como lo que hemos visto cuando james se acerca por ejemplo a algún cristal y veis que hace una silueta rara o los monstruos yo prefiero eso a cambio de tener más fluidez vale es decir si tienes que sacrificar una cosa yo personalmente lo prefiero así luego ya cada uno que decida como lo quiera vale bueno centrándonos en lo que es la serie estamos aquí con los objetos clave estas tres monedas vale ya las tenemos y hay que ponerlas en esta especie de mueble aparador yo he dicho que es un aparador pero en realidad puede ser no sé qué tipo de muebles bueno aparador para nosotros bueno vamos a ver vamos a leer primero lo que nos dice son tres monedas brillantes en los cinco agujeros vale tenemos cinco agujeros y tres monedas que hay que colocar si es como en el puzzle original como recuerdo vale había que colocarlos en ciertas posiciones dice el viento sopla detrás de la doncella una hermosa flor crece bajo las estrellas vale el viento sopla detrás de la doncella una hermosa flor crece bajo las estrellas vale el viento sopla veo nubes ahí vale pero no veo nada bueno vamos a colocar el viento sopla bajo la vamos a colocar aquí la moneda la mujer por ejemplo habrá que hacer movimientos vamos a seguir leyendo y aquí viene el hombre tan elegante y aseado a la pálida luz de la luna con sus ojos dorados vale el hombre a la pálida luz de la luna o sea que cerca de la luna habrá que poner la moneda del hombre vale y qué más nos dice ya está nos dice eso solamente una hermosa flor crece bajo las estrellas espérate la mujer la vamos a poner ahí y tenemos una moneda a ver qué nos dice sopla detrás de la doncella una hermosa flor crece bajo las estrellas vale vamos a poner una hermosa flor amigo mira bingo vale esa es ha cambiado el texto cuidado no recuerdo si en el original había que poner varias combinaciones a ver el hombre se acerca y su espada revela su rostro desaparece tras el acero y su estela lejos del hombre la doncella huye sin control y a distancia del árbol se aproxima a la flor el hombre se acerca y su espada revela vamos a ver el hombre se acerca será que se mueve se desplaza y efectivamente tiene una espada ya lo habíamos visto lo de la espada coloca la espada que más dice su rostro desaparece tras el acero y su estela vale o sea que hay que usar la espada lejos del hombre la doncella huye sin control y a distancia del árbol se aproxima a la flor será así bingo bien vale que más dice donde antonio crece una flor la maldad se extiende en lugar de la doncella una tumba y presente vale hay una tumba vale la colocamos ahí vale que más dice su espada no atravesó a la serpiente vale esta habrá que darle la vuelta entonces vale pero nos dice a ver nos dice donde antaño creció una flor la maldad se extiende la serpiente es representada muchas veces como la maldad en lugar de la doncella una tumba hay presente y sobre la y sobre su tumba el hombre permanece pues su espada no atravesó a la serpiente vale ya sé lo que esta habrá que ponerla ahí y la espada ahí no vamos a ver donde antaño creció una flor la maldad se extiende en lugar de la doncella una tumba hay presente a ver si es así vamos a ver donde antaño creció la flor la maldad se extiende en lugar de la doncella una tumba hay presente y sobre la tumba y sobre su tumba el hombre permanece ah pues espada es el hombre hay que darle la vuelta otra vez ahí está vale bien joder otra combinación más la bestia con los dientes que en su carne perforó el que ha fracasado la que ya falleció ahora te aguarda una horrible decisión que encarga con la culpa del destino en cuestión hostia esto a ver la bestia con los dientes que en su carne perforó el que ha fracasado la que ya falleció vale menciona al hombre la bestia con los dientes que en su carne perforó el que ha fracasado el que ha fracasado es el hombre la que ya falleció la mujer ahora te aguarda una horrible decisión que encarga con la culpa del destino en cuestión no esta tiene que ser así la posición en la que no me cuadra vale a ver si moviendo estas no no me deja mover ahora no me deja mover solo me deja darle la vuelta no me deja utilizar los dos vale no hay que cambiar ah vale vale espérate un momento espérate un momento que ahora me deja utilizar el agujero de arriba vale que lo estoy viendo la bestia con los dientes que en su carne perforó el que ha fracasado la que ya falleció quien carga la culpa del destino en cuestión ay la serpiente arriba ajá vale L2 ampliar habitación 201 bueno digo habitación pero son apartamentos apartamento 201 venga vale nos quedaba si no recuerdo mal este es el 101 sería en el siguiente piso mira que bueno que buen detalle chavales que la linterna está iluminando justo aquí y si tú mueves para ampliar da menos luz porque la linterna está enfocando arriba que buen detalle el reflejo de la luz en el mapa hay que ir a 201 hay que subir por la escalera aquí al lado vale ahora echamos un vistazo a como vamos del tema de de bebidas de curas y de munición vale si según salimos a la derecha de James es la habitación del final aquí llave del apartamento 200 veamos que hay aquí anda pues mira parece un apartamento que está un poquito mejor que los demás no está tan ruinoso mira vale hay una jarrita un par de vasos vale un cuadro bien chulo no ¿puedes meter un viaje? sí hay que hay como un saloncito ¿no? mira un baño bebida que me llevo con esto son 7 y 2 jeringas aquí no se va a duchar nadie ya vale ¿qué más hay por aquí? una cocina una puerta mira un cuadrito bien chulo esta puerta roja cerrada no es que ni me deja intelectual con ella mira alguien se ha puesto aquí un poquito café a saber vale una radio eh James ha visto algo mira ¿qué es eso tío? ¿qué es eso? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 a ver si veo alguno. Los que más son de los maniquís, los cabrones. ¿Cómo te emboscan, eh? Hablando del rey de Roma. ¿Lo habéis visto pasar, no? Al maniquí. Mira, se ha colocado detrás de esa puerta. Está en la pared. Pero en la pared. El golfo está en la pared. Lo que pasa es que, claro, ese es uno. A lo mejor hay otro por aquí escondido. Voy a mirar, a ver. Nada por aquí. Está escondido ahí a la vuelta. No me vas a pillar esta vez. No me vas a pillar. A ver si le puedo sorprender yo a él. Está escondido justo ahí. A la derecha de esa puerta. Vale. Vamos a utilizar el arma. Recarga. Estás escondido ahí. No lo sé. ¿No? Vale, ahí hay un tristán de estos. Ese de momento. Está dando vueltas que no se van a ir para dónde meter. Vale, ahí hay una bebida. Sé que estás ahí. Si es que estás ahí, sí lo sé. Está pegado a la pared. Estás aquí pegado. Ah, pues no. No está aquí el cabrón. ¿Dónde está el maniquí de los cojones, tío? Bueno, mira, como tengo. Vamos a pegarle un tiro a este. A ver si explota ahí. Echa el vomito. Eso es. Vale. Coge. Bien. Pues yo pensaba que estaba ahí. Y aquí pegado tampoco está, ¿no? Mira que es cabrón el maniquí, ¿eh? ¿Dónde se habrá escondido? Pues no está, tío. Mira que es cabrón, ¿eh? Fuera televisión. Va a estar aquí a la vuelta. ¿Qué te juegas? Mírale, mírale. ¡Ja, ja, ja, tristán! Te he visto. Toma. Sinvergüenza. Quería sorprenderme, ¿eh? Toma. Venga. Golfo. Tienes que sangrar para quedarme tranquilo. ¿Ha sangrado? Sí. Qué sinvergüenzas son, ¿eh? Cómo buscan las esquinas. Estaba así pegadito aquí a la esquina. El golfo. Vale. ¿Qué miras ahí arriba? Ah, que se puede abrir el armario. Abre, abre, James. Nada, ¿no? Cajoncito. Nada. Y ahí. Mira. Genial. Munición de pistola. Perfecto. Trece balas. Vale. Pues yo creo que aquí ya lo tenemos todo, ¿no? No hay nada más. Que fijarse siempre en la cabeza de James. Porque si se le pasa algo, él mira. O sea. Vale. Aquí no hay nada, ¿no? No. Vale. Estamos ahora mismo. En el pasillo entre la 204 y la... Me salta la 205. No, es que no he podido salir a ese pasillo. Vale. Vamos a la 203, que es esta de aquí. A ver. Está cerrado. Uy. ¿Qué pasa? Hay que se mueve eso. Ah, que sopla el viento. Son hojas, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, mariposas, tío. Una M. 202. Nada. No puedo hacer nada. Pero ha marcado algo en el mapa. M en una puerta. M en una puerta. Vale. ¿Qué más hay por aquí? Veamos. Puerta doble. Nada. Cerrada. No os fíéis tampoco del sonido de la radio, porque hay veces que los maniquís están quietos y la radio no suena. O apenas suena. Vale. Aquí no hay nada. Vale. Tenemos un punto guardado, con lo cual, si hay una zona segura, vamos. A ver ahí. No hay nada. A ver aquí. Sí. Una bebida isotónica. No sé si había alguno más. No. La cabeza de Jane nos dice que no. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver. Ese armario yo creo que no se abrirá, pero yo le doy porque hay que mirarlo. Todo. Esta puerta. Cerrada. Aquí hay un mueble estante. No hay nada más. Y nada más. No hay nada. Vale. ¿Eso qué es? A ver. Vaya. Un reloj de pared. Enorme. No tienes el objeto caro. Pero falta una manilla. Si esa es la de... No sé si será la de las horas o la de los minutos. La más corta suele ser las horas. La más larga, la de los minutos. Pero falta una. Hay que buscarla. ¿Y qué pone aquí? Vale. Aparecen... Aparecen como dos manillas, ¿no? Una más corta indica... Una posición. Que podría ser las nueve, ¿no? Porque es recta hacia la izquierda. Y la otra más o menos entre la... Entre la una y las dos. Scott. Vale. Bueno. ¿Qué dice aquí esto? Henry teme a Scott. Huirá y se esconderá. Al oeste huye presto. Pero... Seguro en el lado opuesto. Pero Mildred aquí llega. Pues ella no se doblega. Scott yace boca abajo. Y no la ve viniendo hacia abajo. Pues muy bien. Habrá que buscar... A lo mejor dos manijas. Vale. Esto es el balcón y estamos en la zona oscura. El otro lado es Allian Hill. Me gusta cómo suena eso. ¿Eh? ¿Quién ha llamado a la puerta? Vale. Puerta con una H. Vimos también una con una M. Henry y Mildred. ¿Vale? Munición. Cuatro balitas. Vale. Solo podemos ir por aquí. No veo otra opción. Ha marcado en el mapa. H en una puerta. ¿Ves? Ha marcado el mapa. Vale. A ver. Una habitación. Con una mesa a sus pies. De la cama. Y poco más. A ver. El cajón este. No hay nada. ¡Hostia! ¿Eh? Sinvergüenza. Me sales de la nada. Había un tío ahí delante de la tele. Había un tío delante de la tele. Te lo juro. Sentado. Lo he visto, ¿eh? ¿Hay más? Vale. Pues sin tele os voy a dejar. A la tomar por culo. Vale. Mira, tenemos. Qué bien me viene esto. Una jeringa. Son tres ya. Vale. No hay nada más para coger. Esta pared se rompe, ¿vale? Pero antes de nada vamos a mirar por aquí. No, no hay nada más para mirar. A ver. Aquí. Sí, mira. Casi me dejo esto. Dos balitas de pistola. Vale. Venga, pasa. A ver. Eh, eh, eh. Suena, suena la radio, chavales. Enemigos cerca. No, son cucarachas de esas. Fuera. No, pero hay más, ¿eh? Suena un poco más. Vamos a ver la vuelta por aquí, a ver. Tengo que ser distante. Vale, yo creo que lo que queda es al otro lado de esta puerta. Vale. Eh, he oído algo que se movía. Aquí hay uno a la vuelta, seguro, esperándome, ¿eh? Ya es que no me fío nada de los maniquíes, ¿eh? Hay uno ahí, esperándome, seguro. No lo he oído. ¿No? Vale. A ver, ahí, a ver. No. No se ve nada, tío. Aquí es que juegan con la oscuridad, tío, para sorprenderte, tío. Venga, que sé que hay uno por aquí, esperándome. Cuidado, que estos son los que vomitan en el suelo. Por si acaso. Vale. No voy a saltar por ahí. Voy a mirar primero aquí. Mira, un armario. Genial. ¿Cuántas balas? Cuatro. Bien. 22 balas, chavales. Alegría. Vale. Podemos subir por la escalera. Ojo. Y aquí es que no se ve nada, tío. Mirad. Es el lado oscuro de Silent Hill, ¿eh? Cómo mola este juego, tío. Vale. Por ahí puedo subir y meterme por el hueco. Y de hecho no puedo hacer otra cosa porque eso está cerrado. O sea que por aquí no hay otro camino. No hay otro camino. Vale. Ha guardado, ¿eh? Eso es porque parece que hemos llegado a una zona nueva. A ver. De este no me fío ni un cacho, ¿eh? Vamos a meterle un par de pichotón. Más que nada. Por si acaso. Vale. Bien, maleta de pistola que viene muy bien. Bebida tónica. Uy, tónica, digo. Bebida isotónica. Tónica era en el primer Silent Hill. Aquí hay otro. Vamos a meterle. Joder, muchos cadáveres aquí, ¿no? Eh, 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 eh. Ahí hay uno que se está levantando. Quieto. Flota, flota. Eso es. Para asegurarme. Hay que asegurarse, chavales. Hay que pisarlo todo, ¿eh? Como un Dead Space, igual. Por cierto, qué gran serie Dead Space Remake, chavales. La tengo subida en el canal por si queréis verla autopublie. Qué pedazo de juegazo. Dead Space Remake. Si os gusta la ciencia ficción y el terror del espacio, vamos. Vale. Parece que se rompe. Vale. Pero primero vamos a mirar. Abre ahí. A ver. Es que hay veces que no se sitúa bien. Ahí. Coge las balitas. Cinco balas de pistola. La primera vez que me dan cinco balas, chavales, ¿eh? La primera. Pero no es a la última. Bueno, como hay 30 muertos aquí. Sí, sí. Esto no se levanta. A ver. Parece muerrar mucho cadáver aquí, ¿no? Está sonando... Ese bicho se levanta. ¿Veis? Como lo sabía. Quieto. Plota. 303. Mira. Genial. Vale. De pistola. ¿Solo hay eso? Vale. Situémonos en el mapa. Vale. Estamos en el piso 3 porque hemos subido. La 303 por donde hemos salido, ¿no? La 302 está bloqueada, pero la 304 a lo mejor sí podemos entrar. Que es esta de aquí. Recordad que tenemos que romper una pared, ¿eh? ¿No? ¿No me deja? Vale. Pero ahí dentro hay monstruo. A ver. Está sonando la radio. Por si acaso. A ver, a ver, a ver. Que no me fiebre un cacho, ¿eh? Que aquí hay alguno escondido, seguro, vamos. O alguno de estos se mueve. ¡Eh! Vale. No hay enemigos. Coge esto. Me mide esa crónica. ¿Una puerta? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Qué han mirado ahí? Un cajo. Mira, bala de pistola. Me están dando bastante munición aquí, ¿eh? Nada. Vale. ¿Y esto no se puede romper? A ver. Sí. No me digas que salimos a donde antes teníamos pendiente, sí. Vale, pues ya lo hemos sabido. Muy bien. Vamos a ver el mapa. 305. 305, vale. La 304 está bloqueada. Solo podemos tirar por aquí, si os fijáis bien en el mapa. Pues venga. Aquí hay este hueco que nos pone como bloqueado. Pero no parece una puerta. Parece como un madero que han puesto ahí o algo así. Bueno. Solo podemos tirar por aquí, de momento. Cuidado. Ah, mira lo que es. Es un armario. ¿Aquí hay alguno esperándome a la vuelta? No. Y ahí tampoco. Vale. Vamos a ver si esto se puede mover, sí. Vale, ya está el acceso. Vale, bien. Había una puerta por aquí, ¿no? Tú no te mueves, ¿no? Vale. Ese se levanta, seguro, ¿eh? Detrás de mí. Mira qué cabrón, se levanta después. Esplota, explota. Cuidado con estos carros explotan, ¿eh? Cuando nos tiramos al suelo, ¿eh? ¿Y este nos ha levantado? Vamos a meterle por aquí. Vale. Ese se levantaba, pero no le da tiempo. Vale. No tengo el objeto. O sea, una llave. De la habitación 306. Vale. No se levanta nadie más. Vale. Puedo continuar por el pasillo este. De frente. Vamos a ver qué vemos aquí. La habitación 307. Está abierta. ¿Qué demonios es eso, tío? Anda, suena una música, tío. Qué guapo. Es uno de los temas de Silent Hill. Qué bueno, tío. En la radio suena. Vale. Vemos que hay una aguja, si os fijáis, muy parecida a la del reloj. Vale, pero no me deja trastear nada. A ver. Tiene unas cadenas la radio esa. Bueno, ahora miramos la radio. Vamos a mirar aquí. Veo que James está mirando los armarios. Me llevo esto. Bala de pistola. Muy bien. Una cadena a la puerta. Y va a donde la radio. Vale. Y esto no se puede cortar ni se puede romper. No sé si gastar un disparo para disparar a la cadena. No creo que se pueda hacer. Vale. Hay que quitar, por lo que veo, el objetivo es quitar las cadenas de la radio. Y ya poder acceder a coger la aguja del reloj. Vale, pero... A ver. ¿Esto qué es, tío? ¿Qué es esto? Parece una válvula como la de Resident Evil. No ha de cortar el agua. Sí, efectivamente. Me piden una manivela. ¿Vale? Que no tengo el objeto. Con lo cual aquí no puedo hacer nada de momento. Vale. Muy bien. Mierda, me he equivocado el botón. El mapa es con el botón de dirección para arriba. Vale. Sí, me indica la radio. Es que solo puedo ir por aquí, realmente. Vale, puedo saltar allí. A ver. ¡Uy! Mira, la cadena viene por ahí. Tú te levantas. Ya. Vale. Ha sangrado. Buena señor. A ver, el armario este que tiene. Nada. Fuera ducha. Osidada. De todas formas, no se iba a duchar ahí ni Rita. ¿Y esto qué es? Ah, la llave de la 306. Que la estábamos buscando. Bien. Tenemos la llave de la 306. Mira la manivela válvula dónde está. Aquí gira. Ah, hay que dejarlo pulso. Genial. Me va a echar huevo. Anda, se ha levantado esto. Se va, cabrón. Y yo me he cerrado aquí, ¿verdad? Sí. Está bien. En una encerrona. En una encerrona me han hecho los cabrones, tío. Vale. Échate una curita. Vale, me quedan listo a mí. Claro, me han encerrado. Y yo no puedo salir. Me he metido en el baño. Y en el baño, pues una ratonera. Vale. Bueno, no pasa nada. A ver. Parece que hemos quitado una cadena. ¿Vale? De esta puerta. O sea, que la radio tendrá una menos ahora. Pregunto. A ver. Nada por ahí. Vale. Tengo que encontrar la habitación 306. Vale. Puedo directamente salir por esta puerta de aquí. Vale, genial. Una radio no. Suena, pero atrás. No se ha dejado tres. Vale, viene uno. ¿Quién me ha dado tío? Coño, que es que habíamos escondido de la columna. Es que son cabrones. No, a ese no. A ese no. A este. Escondido aquí detrás de la columna, tío. Claro, antes has pasado por aquí y no había monstruos, tío. Pues que esperabas. Pues que no hubiera ahora. Pues sí, ahora sí los hay. Venga, échate un chute. Tenemos dos jeringas todavía. Es que ya no sé cuáles se van a levantar o cuándo no. Te hacen la pílula que no veas. Venga, tenemos aquí. Que vamos a estar, yo creo, más seguros dentro que fuera. Aquí hay enemigos, ¿eh? Vale, este es de los normales, no es de los que explotar. Júblete. Esos. Ahora los impactos. Se ha levantado el otro también. Genial. ¿Ya? Vale, venga. Coge, que nos han bajado los suministros en un momento, ¿eh? Con dos encerrones que nos han hecho. Nos bajan los suministros aquí con dos encerrones que nos hacen estos golfos. Coge balita de pistola. Bien. Cinco. Muy bien esa. Vale. Nada por aquí. Vale. Esta es la habitación 306, hemos dicho, ¿no? Vale, y por ahí, por este pequeño hueco que hay, puedo pasar a 304. Pues venga. A la 304. ¿Y ahora qué ha pasado? Nos hemos quedado oscuras. A ver. Hay enemigos, ¿eh? Abre la puerta, a ver si puedes. ¿No? No me deja ahí, abrir esa puerta. Tú no te levantarás, ¿no? Sí, es medio cuerpo, yo creo que esto no. Vale. Mira, para la de pistola. Para acá. A ver. Es que no me fío, es que pueden estar los maniquís a la vuelta de la esquina, macho. Eh, se ha movido algo por ahí. Joder, pues si eras medio cuerpo, tío. Cuidado que va a explotar. ¿Qué está atrás? Mira, había un maniquí esperándome el golpe. Pero si te he dado yo primero, sinvergüenza. Había un maniquí esperándome ahí. Antes lo digo, macho. ¿Que estaba escondido? Pues no sé dónde estaría escondido. Dentro del horno. Venga, abre ahí. A ver. Munición para pistola. Vale. ¿Algo con la cabeza, James? ¿Nada? Vale. Sí. Bueno, puedo saltar por ahí encima, pero de momento no me. Mira, otra manivela de estas. Otro sitio de estos. A ver, aquí hay algo. Nada por ahí. Nada. Aquí es donde estaba el bicho este. Claro, digo, es medio cuerpo, porque parece que estaba metido en la pared. Pero no. Es cuerpo entero. Vale. Esto yo creo que lo que está haciendo es quitar las cadenas. ¿Vale? De la radio. Vale. Hemos quitado la cadena. Pero ojo, que parece que aquí podemos llevarnos bien la manivela. Perfecto. Válvula. Bueno. Manivela, válvula. Lo decían en Resident Evil 2. Vale. No hay más enemigos, ¿no? Parece que no. Mira, 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 mira. Que te he visto con el trabillo del ojo. Venga, salgamos. Eh, eh, eh. Enemigos, eh. Un maní. Un maní. Venga, ahora que lo tenemos arrodillado, estacazo. Y no te lo haces. Hay otro ahí, eh. Me estoy viendo con el rabillo loco. ¿Es de los explosivos? No, es de los normales, ¿no? Parece. A ver. Sí. Sí. Eh, te tengo un tiro. ¿Qué pasa? Ah, digo. Que tú no explotas. Que tú no explotas. Que tú no explotas. Cuidado. Que hay otro... Otro golfo ahí. No es imposible, ¿eh? Aquí. Bien. Tranqui. Que esto lo limpiamos en un momentito. Lo dejamos limpio como en la patina. ¿Qué te parece? Este tratamiento, ¿eh? Te encanta. Sí, fuera. Vale. A ver, situémonos. Vale. En el pasillo entre la 304 y la 305. Vale. Tengo la manivela válvula que puedo poner aquí. ¿Vale? Porque hemos abierto dos. Faltaría abrir el tercero. Que requería de la manivela en sí. Pero es que estoy oyendo que hay enemigos por aquí. Y yo paso de seguir perdiendo balas con esta gente. Así que vámonos directamente. Para acá. En este sentido. Mira. Mira, mira, mira. Que te he pillado, ha calado. Que se te veía. Joder, macho. ¿Ha venido? No te pongas a recargar ahí. No me la leyes. Échate una cura. Es que en el momento que se te juntan dos, tío. Tate quitecito tú ya, hombre. Al final el palo es lo que queréis. Pues me ha matado. Primera vez que me muero, ¿eh? En el juego. Es que como se te junten dos, macho. Bueno, amigos. Le he hecho un pequeño corte al vídeo. Porque como me habían matado, me han hecho volver un poquito más atrás. Estamos otra vez en el punto donde me mataron. Que me sorprendieron ahí un poquito más adelante. El punto concreto es, ya habiendo desactivado las dos manivelas, las dos válvulas, mejor dicho. Tener ya en el inventario el útil con el que abrir la tercera, ¿vale? Y está sonando algo de que por aquí hay enemigos. Estos han sido los que me han sorprendido antes y me han tumbado. ¿Vale? Vamos a dejar que se acerquen ahora poco a poco. Vamos a dejar que se acerquen ahora poco a poco. Vamos a dejar que se acerquen ahora poco a poco. Y viene y vencer a chaval. Con esto, una de tu tías. Bien. Vale. ¿Puedo entrar por aquí? No. Vamos a limpiar el pasillo. Porque algo me dice. A ver. Mira el maniquí. ¿Qué te he visto? Espabilado. Ahora ya. Que estoy en de ventaja. Bueno, no es de ventaja. Que yo no estoy en de ventaja. también sangres para ahora si está todo bien limpio no hay que seguir por el pasillo la habitación era esta si no lo vuelo mal si estaba la radio vale fijaos sólo queda una cadena de la radio y se se desconecta vamos se arrancará poniendo la bomba abre los autos guardados la radio vale 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 bien tenemos la manecilla no es la de la hora que es la corta vale vale pues ahora hay que volver al reloj vale el reloj que estaba en el piso de abajo si no lo volvió mal si vale hay que bajar por la escalera creo que es por aquí si por aquí eso que indica que es ahora 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 vale pero si es un balconcillo no puedo salir al otro lado vale y esta puerta no se puede abrir claro vale y aquí estaba en la puerta h que ahora ya no tiene tantos tiene el arañazo pero tenía más marcas ahora tiene menos marcas oye por cierto por aquí no he mirado ojo hay algo interesante vale aquí está el reloj vale a ver la hora marcaba que es la más corta como para la nueve no más o menos vamos a colocar la manecilla de la hora algo hemos tocado chavales las nueve a ver puede ser que se haya abierto por cierto voy a hacer un guardado aquí puede ser que se haya abierto una de las puertas que tenían una marca vamos a ver aquí decía algo de a ver henry teme a scott huirá y se esconderá al oeste huye presto seguro en el lado opuesto pero mildred aquí llega pues ella no se doblega scott ya hace boca abajo y no la ve viniendo hacia abajo algo hemos hecho hemos activado algo vale a ver mira la puerta de la h se ha abierto claro al poner una hora se ha abierto y cuando luego pongamos otra hora imagino que se abrirá la otra puerta este departamento está mucho mejor que el resto vaya que tenemos aquí esto que es un pájaro vale aquí hay que poner dos figuras o algo así vale que no tengo así que de momento hay que esperarse de momento vamos a dejarlo sin y aquí nos falta una llave una llave o espérate no una llave si me digo parece un pomo no no es una llave muy particular la que entra ahí vale vale la luz por aquí hubiera algo interesante no no vale es eso no de nada a ver colombian de pistola esto me viene muy bien y una pared que parece que se puede que polvareda vale estamos en la 210 balancín vale tiene pinta de que ahora puedo entrar en la habitación esa la que tenía la que estaba cerrada al lado del balancín mira corre el cerrojo eso es y ahí hay algo vas a meter ahí la mano James eres un fenómeno tío busca tío dios sigue, sigue buscando algo tiene que haber jode un poco más y mete la cabeza al colega el minutero vale vaya me ha cerrado tío me ha cerrado tío me ha cerrado ya no puedo volver al reloj vale atentos porque aquí va a haber leña eh se caen los cuadros vale a ver primero enemigos aquí habrá un maniquí escondido seguro no 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 uno de estos explosivos fuera flota eso es vale y aquí tenemos la figura de la paloma hay que ponerla en el balancín vale eso lo tengo claro ¿ahora puedo entrar aquí? no espérate a ver no no me deja la figura es aquí vale lo otro parece no sé un faisán o algo así bueno por aquí no hay nada más no mira bien no gira la cabeza James con lo cual no hay nada vale pues tengo que volver a poner en el reloj el minutero vale y eso es espérate que este pasillo no lo he explorado eh he salido a este pasillo y este pasillo yo no lo he explorado eh a ver la 209 a ver si puedes entrar si una voz muy enemigo ¿no? y aquí tampoco lleve nada raro una tele se jodieron una noticia debe vale aquí tampoco puedo abrir solo puedo abrir esta puerta vale una habitación ojo va queda a la 209 aquí tiene que haber algo vale nada por ahí mira munición de pistola bienvenida 18 mira cerrojo que corremos muy bien pero vamos a seguir mirando por aquí que a lo mejor hay algo interesante eh hay un bicho ahí detrás no si no hola coño si es un maniquí tío que cabrones tío eso que es trozo deformado de figura habrá que ponerlo en el balance cuidado viene algo es lo que viene es lo que viene explota que prefiero gastar munición y no acercarme a ellos cuando exploten mira que cabrones son que han colocado ahí el maniquí para que te pegues el pedazo de susto que cabrones vale aquí está nuestro amigo vale pues esto ya está fuera vale estamos en el pasillo otra vez colocamos esto en el balance es que pone que está deformada la figura un trozo con una extraña deformación de figura de madera es que le falta un trozo tío le falta la cabeza del pájaro además nos dice combinar vale o sea que ahí no podemos hacer nada eso debería ir al balance tenemos que volver al reloj vale si lo intento poner me va a decir que no hay hay que seguir por el pasillo de hecho puedo romper aquí hay enemigos cuando crucemos a otro lado hay enemigos así que voy a mirar por aquí primero vale despejado mira me llevo estos son 12 ya las que tengo vale y esta puerta no se podrá abrir seguramente ah si si se puede a ver ahí hay un tristán escondido mira que cabrón es fuera sin vergüenza hay otro vale y este antes de que se levante vale ha sangrado si y el otro ha sangrado también también vale a ver que es esto que está colgando aquí esto que es a la cabeza del cisne dije un faisán es un cisne vale vamos a combinarlas vale ya podemos ir al balance y también tenemos que volver al reloj vale a poner la aguja del minutero vale esta puerta estará cerrada seguramente si con lo cual estamos en la 211 como accedo de nuevo ahí si estaba cerrado me estoy fijando que la 207 a lo mejor se puede acceder está cerrado ese y ese pero ahí tiene una ventana vamos a revisar la 207 por si acaso vale vale estoy en el pasillo otra vez vale el pasillo no tiene ningún acceso a la habitación del reloj que sería por aquí pero está cerrado con lo cual hay que dar la vuelta vamos a ver que encontramos quiero revisar la 207 esa a ver ah bueno si al balance puedo entrar aquí directamente vale pero antes de entrar al balance voy a mirar lo de la 207 por si me dejo recursos o algo vale mira de hecho por volver atrás me llevo dos balitas de pistola vale vale y en esa pared no hay ninguna salida con lo cual no puedo acceder la habitación 207 directamente es que no se puede acceder ¿no? a ver a ver a no ser que haya aquí a ver pon el mapa este el de este piso a no ser que haya aquí una salida que mira 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 que es esto tío ah donde está el maniquí vale no pues no podemos acceder a la 207 no se puede acceder no hay hueco debería tendría que ser a través de esta pared vale con lo cual esa ventana o puerta que está ahí imagino que está ahí se queda muerta no podemos hacer nada más vamos al balance al colocar la estatua del cisne por aquí era aquí sí aquí el balance estaba no aquí no aquí venga colocamos figuración uuuh vale que hay que equilibrarlo el peso vale es en esta posición que es eso una llave llave alada esta va a ser la llave para entrar aquí seguro donde estamos pues no lo sé pero hay un agujero enorme uff me tiro por el agujero bueno vamos a dejarlo aquí chicos porque no quiero seguir avanzando si no el capítulo se hace demasiado largo como siempre digo agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos voy a pausar vale espera ahí y nada más agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos y os cito al próximo capítulo de este Silent Hill 2 que me está encantando os mando un saludo cuidaros mucho y nada más